El Cicleta del Trabajo El Cicleta del Trabajo El Cicleta del Trabajo El Cicleta del Trabajo Ya al menos se paran, dígame, dígame que... dígame que excusa ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Venino, ancora una volta a Volontario per Forza, siamo in via Dietro Boschi alla Rotonda di via Rosati! Entonces, ¿por qué este intercambio? Porque no lo puedo ver como siempre, lo hemos hablado tantas veces y no se lo puede ver. Capisco las dificultades que puede tener la administración, pero no es posible continuar a tener la ciudad en esta manera. Gracias por ver el video.